Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al 40 foro de Hispania Nostra que tiene lugar en este Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, al que le damos la bienvenida y al que le queremos agradecer todo el apoyo que nos han prestado para que este foro se desarrolle lo mejor posible, teniendo en cuenta que esta es una jornada que es híbrida, en la que nos hemos esforzado mucho para poder dar cabida a todas aquellas personas que actualmente se han conectado desde distintos puntos del mundo a través de nuestra moderadora digital, que es la persona que habitualmente nos lleva acompañando desde hace ya mucho tiempo en ese programa que creamos y que se llama Hispania Nostra, Contigo en Casa, y que es Teresa Merello, a la que me gustaría darle la bienvenida. Teresa, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal se nos escucha, Teresa? ¿Se nos ve? ¿Se nos percibe? Todo correcto, se os ve bien, se os oye bien y he deshacido desde la parte telemática de ver cómo se progresa este 40 foro que pinta muy interesante. Bueno, pues nada, yo sin más dilación voy a dar simplemente paso a las autoridades que van a inaugurar como digo, este 40 foro. Van a ir subiendo al atril y para dar después paso a una primera mesa, haya un primer moderador junto con otras dos personas que le van a acompañar a continuación. Así que, sin más, le cedo el micrófono, por favor, al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, don Sigfrido. Muchas gracias. Yo no, lejos de ser autoridad, ni lo soy ni quiero serlo. Soy un arquitecto que los arquitectos de Madrid han decidido que durante un tiempo rija los designios y las cuestiones de esta casa, que es la casa de todos. Querido director general, querida presidenta de Hispania Nostra, Araceli, Luis, amigos arquitectos y gente que estáis interesados en el patrimonio, el patrimonio cultural, arquitectónico, construido. El que diga que es una casa de todos no es anecdótico. Es decir, este tipo de actos, cuando ayer salíamos de aquí a las 10 de la noche en una mesa de aniversario de José Antonio Corrales y hablaba con Rafael Moneo, decíamos que abierto, porque estaba esto lleno y lleno de gente, no solamente arquitectos lógicamente interesados, sino gente de la familia, de las distintas familias de los arquitectos de aquel entonces, que no eran tantos, y me decían que abierto estaba el colegio para todo, porque veían la exposición de Steve McCurry o la que tenemos de Wordpress Photo y cómo estaba en plena efervescencia cultural el colegio. Pues, qué mejor que una jornada como la vuestra, ya la 40, ¿no? Yo me acuerdo de aquellos tiempos míos municipales y los primeros contactos con Luis Cueto, con Hispania Nostra y, bueno, pues, claro, estabais, era un momento incipiente, hace 30 años, por tanto, seguro que estabais recién nacidos, ¿no? Pero ya 40 años, 40 foros, seguramente os dan la categoría, además, de la experiencia. Hablar de patrimonio en esta casa es hablar, lógicamente, de protección del patrimonio. Nosotros tenemos, como en los chistes antiguos, buenas y malas noticias. Las buenas tienen que ver con el ayuntamiento, con el departamento de urbanismo, al cual, pues, hemos logrado convencer, entre comillas, de la ampliación, sobre todo del patrimonio a proteger de la segunda mitad del siglo XX, que era la que menos abundaba en el catálogo que aprobamos, digo en primera persona, porque yo tuve la suerte de pertenecer a la Comisión del Plan General durante todo el tiempo que duró, incluso lo voté y lo aprobé en 1997. Ese catálogo se ha demostrado, se quedó corto. Nos está dando problemas, a todos los que entendéis y sabéis de estos temas patrimoniales, pues, diaria y continuamente. En la CIPAN, en cada uno de los órganos a los que pertenecemos como Colegio de Arquitectos, nos encontramos con los problemas que emanan de la falta de catalogación, de la falta de protección, en una palabra. Hay determinados edificios en Madrid que son susceptibles de intervención y que están siendo polémicos por eso, porque efectivamente alguien en su momento no había considerado que todavía había que proteger determinados edificios. Hay, no obstante, en la ciudad de Madrid 20.876 edificios protegidos y catalogados. Es decir, cuando decimos, hombre, pero falta tal, falta cual, bueno, tenemos que considerar que se hizo un trabajo, trabajo improbo. Yo lo conocí de Luis Rodríguez Javier y su equipo para saber qué edificios y con grandes, grandísimos arquitectos, sabiendo por qué sí, por qué no se catalogaban, sobre todo lo que llamamos o denominamos arquitectura moderna. Ahora mismo hay 472 edificios que hemos considerado desde el colegio, desde una comisión que tenemos de patrimonio, que puede ser susceptible de inclusión en el catálogo. Esos 472 edificios van a dar como consecuencia la aprobación de muchos de ellos en el catálogo y como consecuencia, y de momento la paralización de licencias de derribo que había, me decía el otro día Mariano Fuentes, el concejal, como 16 o 18 previstas que de momento se van a paralizar. Bueno, vemos ese pequeño éxito, que para muchos de vosotros, para mí también, no es tan pequeño. Ese es el trabajo que hacemos diario y continuamente desde el Colegio de Arquitectos. Que no sé si, no me meto en si se hizo, no se hizo antes o se ha llegado a hacer. Nosotros ahora mismo estamos trabajando codo con codo con las instituciones para conseguir que efectivamente lo que consideramos que debe ser protegible en materia de patrimonio lo sea. Y de manera similar lo estamos haciendo con la Comunidad de Madrid. Toda la designación de BIC y BIP, estamos ahora mismo trabajando en ella. Hemos hecho también unos listados de preferencia. Hay un equipo en este colegio de tres arquitectos especializados en esta materia. Ramón Andrada, Pablo Lalkiaga y Ángel Hernández, que tienen doctorados precisamente en eso, en segunda mitad del siglo XX, en arquitectura del siglo XX, etcétera, etcétera. Personas que no son uno más de nosotros que tengamos esta afición. Y yo me considero en este tema pues no más que un aficionado, con mis conocimientos, con mis cursos de especialización, pero no para nada al lado de estos expertos que lo son, que en nombre del Colegio de Arquitectos están asistiendo a las comisiones, etcétera. Y uno de ellos, y esta es la mala, ¿no? La mala es que uno de ellos me transmitía que hace dos semanas ha llegado a la CIPAN y, por tanto, sobre un edificio protegido o con algún grado de protección, un proyecto firmado por un físico y visado por el Colegio de Físicos. Eso que no es excepcional, no lo cuento como una anécdota, lo cuento porque la injerencia que se está produciendo en esta materia de protección del patrimonio es gravísima. Es decir, yo ayer ponía el ejemplo, hablando aquí de Corrales, yo puedo tener afición a la anatomía, pero no se me ocurrirá nunca operar de rodilla a nadie, por muchos conocimientos que crea que tengo. Pues en nuestra materia, en nuestro trabajo, ocurre eso. Está ocurriendo eso y tengo que decir, además, con la gravedad que esto tiene, con el permiso o, vamos a decir, el ponerse de lado de algunas instituciones en esta materia. ¿Eso es grave? ¿Es peligroso? Sí. Es decir, no es lo mismo que se equivoque, que hay grandes equivocaciones de arquitectos especializados cuando hacen un proyecto sobre un edificio protegido que se equivoque alguien externo absolutamente a nuestra profesión con unos planes de estudio que no recogen capacitación en esta materia, que yo creo que es lo único o lo más importante que debemos defender y, por tanto, se está produciendo ese tipo de ingeniería. Bueno, no quiero ser mucho más extenso en lo que he prometido que era una bienvenida, perdón, pero mi última frase tiene que ver con algo que ayer se publicaba en los medios de comunicación y que una institución también madrileña ponía encima de la mesa. Y leo el literal. No habrá excéntricas construcciones ni arquitectos vanguardistas. No es el objetivo. Se necesitan edificios funcionales para su uso y serán entre tres y nueve pisos. Huimos de firmas de diseño para apostar por la usabilidad. Bueno, estas apuestas por la mediocridad también tienen sus consecuencias. Las han tenido en la Ciudad de Madrid. No se puede, no se debe apostar por lo que no sea concurso, por lo que no sea mejora de calidad y comparación en la calidad. Y a mí me parece que eso también me obliga como decano a dejarlo encima de la mesa de hoy. Es un poco colateral a vuestro congreso, foro sobre patrimonio, pero no me resisto, ya digo, a dejarlo ahí. Muchas gracias. Gracias a Hispania Nostra. Yo creo que es al revés. Cuando me dais las gracias porque os hemos acogido, no, os damos las gracias por haber venido a vuestra casa. Muchas gracias. Damos paso a don Luis Lafuente, director de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento. Disculpa. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues gracias a Hispania Nostra por ofrecernos también colaborar en la organización de estas jornadas, del 40 Foro. Ya el propio número lo dice, ¿no? Un evento en el ámbito del asociacionismo por el patrimonio cultural, pues ya más que de sobra consolidado y en el que nos orgullece al Ayuntamiento por poder participar y colaborar con vosotros en esta celebración. También gracias al COAM por dejarnos su sede para poder desarrollar estas jornadas entre hoy y mañana. Bueno, pues efectivamente estos foros del asociacionismo del patrimonio cultural en los cuales ya he participado en más de una ocasión y es cierto que he participado tanto como representante de la Comunidad de Madrid como del Ministerio y ahora del Ayuntamiento. Pero yo creo que son importantes, efectivamente. Son importantes porque al final también el papel que juega el asociacionismo, los ciudadanos en la protección del patrimonio es importante. Es cierto que la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar la conservación del patrimonio histórico, en el artículo 46, pero también no es menos cierto es que todas las leyes, tanto estatales como autonómicas, dejan un papel importante. Por supuesto a los ayuntamientos, que si bien no son administraciones competentes, sí son administraciones colaboradoras en la protección del patrimonio respecto a las administraciones competentes, pero también luego la legislación establece un mecanismo jurídico en donde el planeamiento urbanístico, que es competencia exclusiva de los ayuntamientos, juega un papel fundamental, sobre todo en los conjuntos históricos, en las ciudades, en sus inmuebles. Entonces, al final el ayuntamiento, que parece que tiene un papel secundario, los ayuntamientos se convierten en protagonistas principales por su proximidad, no solo al ciudadano, sino también al patrimonio, sino también sobre todo por esos mecanismos jurídicos de planeamiento, que son los que efectivamente al final hacen el traje a medida de protección de cada uno de los edificios. Pero además de los ayuntamientos, las leyes estatales y autonómicas dan un papel también relevante a la sociedad, a la sociedad civil, al asociacionismo. Y bueno, pues efectivamente a través de las quejas, reclamaciones y otro tipo de actuaciones, la sociedad se deja oír respecto a las administraciones públicas. Por tanto, este foro, este encuentro, en donde las asociaciones de patrimonio de toda España tienen la ocasión, una vez al año, con independencia de este paréntesis que hemos tenido por el COVID, de encontrarse aquí, bajo el paraguas de Hispania Nostra, pues yo creo que es relevante y es importante que se mantengan y se sigan realizando este tipo de encuentros. También agradecer a todos los ponentes que van a participar, que nos darán su visión un poco, tanto de las instituciones que representan o de las administraciones públicas que representan, nos darán su visión de cómo, bueno, o cómo no solo llevan a cabo esta defensa del patrimonio, sino también la nueva orientación, los nuevos retos del patrimonio tras los periodos que hemos vivido. No solo en la conservación, también y sobre todo en la difusión, sí que ha habido avances y un cambio de perspectiva que yo creo que se consolidará en el futuro y en breve. Desde el Ayuntamiento, efectivamente, la labor del patrimonio es importante. Madrid es una ciudad con mucho patrimonio histórico. Quizás el hecho de ser sede de la capital del reino, pues lógicamente ha incidido mucho desde el siglo XVI en crear edificios emblemáticos, representativos, etcétera. Lógicamente, todo esto lo hemos generado. Y, si bien la comunidad autónoma madrileña es la competente en materia de protección del patrimonio y en tutela, pero es no menos cierto, como he dicho antes, que los instrumentos jurídicos municipales tienen mucho que ver. Como ya ha comentado Sufidio, pues estamos reelaborando el catálogo de bienes inmuebles protegidos por sus valores histórico-artísticos, en donde efectivamente habíamos detectado una grave carencia en la protección de la arquitectura de principios del siglo, finales del XIX y principios del XX, hasta mediados del siglo, en la zona de Ciudad Lineal, por ejemplo, que se venían produciendo la demolición de edificios que no estaban protegidos, con lo cual legalmente se podían demoler y construir nuevas edificaciones. Pero, bueno, nos ha llevado también por la labor, que hay que reconocerlo, la labor activa del asociacionismo, en este caso de la Asociación del Legado Arturo Soria y la Asociación de Ciudades de Ciudad Lineal, pues nos pusieron en alarma respecto a ciertos edificios que pudieran tener ese valor histórico-artístico y que eran merecedores de una protección. Y así hemos actuado y, bueno, pues se ha conseguido, por el momento, hasta que el catálogo finalice, que es un proceso administrativo muy largo, pues paralizar de momento las licencias de demolición hasta valorar cada uno de esos inmuebles de si efectivamente o no tienen esos valores arquitectónicos, históricos, artísticos y si así es, pues que gocen de la protección que merecen. Pero junto a la protección, también tenemos la labor de restauración. Efectivamente, el ayuntamiento, como titular, como propietario de muchos edificios con un valor histórico-artístico, pues tenemos la obligación de su protección y de su conservación, como establece la ley estatal y la ley autonómica. En ese sentido, bueno, pues cuando llegué yo al cargo hicimos un repaso de los inmuebles que requerían una intervención más o menos inmediata y ahí estamos actuando. El pabellón de hexágonos llevó a cabo la primera fase, prácticamente un tercio del edificio que ya ha finalizado y les recomiendo que lo visiten en la Casa de Campo porque es un edificio muy original, muy del siglo XX, una arquitectura modular que efectivamente yo creo que merecía una atención por parte nuestra. Y ahora procederemos a la segunda fase que es el resto del edificio. Nos pusimos también en marcha respecto a un proyecto ambicioso del Palacio del Capricho para convertirlo en un museo. Y en eso también estamos, esperamos que las obras empiecen al principio del año que viene. También nos pusimos en marcha para recuperar el reservado chico de la Casa de Campo, es decir, la rehabilitación integral de la Casa de los Vargas como un centro de interpretación de la propia Casa de Campo, como de los primeros sitios reales que hay en Madrid. Y recuperar también los jardines de Felipe II y la Galería de Burlas que está ahí al lado. Esperemos también nos ponemos en marcha en enero del año que viene con esta primera fase. Y será un proyecto largo, pero creemos que ahí tenía Madrid una joya oculta, latente y realmente creemos que la podemos recuperar para el disfrute de todos. Y en esa también estamos. El frontón Betijay también bloqueado por distintos recursos y en el ámbito judicial, pero ya probablemente tengamos sentencia pronto, pues también tenemos previsto a ver cómo planteamos la rehabilitación integral para su uso deportivo y cultural. Y bueno, pues luego muchas actuaciones menores que no por el hecho de ser menores solo dejan de ser importantes dentro de la muralla árabicristiana de Madrid. También vamos a intervenir en las fortificaciones de la guerra civil que tenemos también en el ámbito de la Casa de Campo, Parque del Oeste, en la zona norte de Barajas, en San Blas. Y vamos a recuperarla y hacer una sistematización integral de todas las fortificaciones de la guerra civil que hay en Madrid capital. En fin, como ven, hay mucho, mucho por hacer en cuanto a restauración y mantenimiento. Pero no solo eso, sino también la difusión. La difusión es importante. La ley estatal dice que todas las medidas de protección no tienen sentido si no es para que un mayor número de ciudadanos puedan acceder al patrimonio y disfrutar con su contemplación. Es decir, que si no se difunde, si no se da con esa, la pregunta sería ¿para qué lo protegemos? Entonces, bueno, pues esa es la finalidad de la ley y del sistema de protección, que la gente lo conozca. Entonces, la labor de difusión que hace el ayuntamiento también es importante. No solo en los programas como Pasea Madrid, en donde cada cuatrimestre establecemos 14 rutas para conocer el patrimonio de nuestra ciudad, de la capital, en donde ponemos de relevancia el patrimonio de 4 o 5 distritos en cada cuatrimestre, pero también hacemos dedicaciones o dedicamos los paseos y las visitas a personajes ilustres que han contribuido a que Madrid sea lo que es desde el punto de vista monumental. Este año, sin ir más lejos, Sabatini, celebrando el tercer centenario de su nacimiento en Palermo, ha tenido su protagonismo en la capital, en el evento de Madrid. El año Sabatini ya no solo hubo varias visitas guiadas a los monumentos que nos dejó, sino también un ciclo de conciertos en septiembre, un ciclo de conferencias que todavía está teniendo lugar aquí en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando los jueves por la tarde, sobre el arquitecto italiano. Y, bueno, pues ahora hemos acabado, el 4 de noviembre pasado, inauguramos la exposición excepcional que tenéis la oportunidad de ver en el Centro Cultural Fernando Fernández Gómez, en la Plaza de Colón. Os invito a verlo porque ahí hemos utilizado la tecnología avanzada en 3D para recrear los edificios que Sabatini hizo y hoy no están con nosotros, pero se puede comprobar cómo era el cuartel de Sanquil o cómo era el Palacio de Godoy o de los secretarios de Estado en su día, etc. Entonces, bueno, estas tecnologías nos ayudan mucho a hacer más didáctica esta exposición y que la gente pueda comprender perfectamente la labor de este arquitecto. Y luego, finalmente, también, pues al año que viene queremos dedicar, bueno, aparte del patrimonio madrileño, también una especial atención, ¿no? Como es sobre todo al patrimonio del siglo XVII, obviamente, al barroco madrileño le dedicaremos especial atención. Y, por último, bueno, pues también el Ayuntamiento de Madrid es consciente de la importancia que tienen las, bueno, el asociacionismo, las ONGs y también decir que recientemente, este año, nos hemos incorporado tanto a España Nostra como a Icomos España, como socios institucionales, obviamente, como personalidad jurídica independiente, el Ayuntamiento, y queremos formar parte también de estas asociaciones porque entendemos el papel relevante que efectivamente desarrollan para la protección del patrimonio. Entonces, bueno, muestra de ello es nuestra incorporación a quizás las dos más prestigiosas instituciones de patrimonio que han hecho en cuenta en la capital. Y nada más, muchas gracias y que disfruten de estas jornadas. Cerramos el acto de inauguración de la mano de la presidenta hispana Nostra, Araceli Péreda. Buenos días a todos los presentes y buenos días también a los que lo hacen telemáticamente. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a nuestra afición, al Colegio de Arquitectos de Madrid, que es muy importante. Dice que no, Sigfrido decía que nos daba la bienvenida. Pues para nosotros es una institución muy importante que ha sido una fiel colaboradora de Hispania Nostra a lo largo de muchos años. Gracias, decano Sigfrido Ráez, que nos acompañas en el comienzo de este foro y que siempre también has demostrado tu interés por nuestra asociación. Gracias, muy sinceras, al Ayuntamiento de Madrid, representado por Luis Loafuente, un infatigable defensor del patrimonio cultural español, un gran colaborador también de Hispania Nostra, desde todas las funciones que has venido desempeñando, tanto en la Administración Central como en la Comunidad Autónoma de Madrid, como ahora desde el Ayuntamiento. Al tiempo que nuestro agradecimiento vaya también la felicitación por haber conseguido para Madrid la inclusión de nuestra ciudad en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Tú que tanto has defendido desde el Ministerio de Cultura durante tantos años proyectos españoles ante la UNESCO, que ves ahora cómo se reconoce una propuesta en la que, junto con Mónica Luengo y el apoyo de muchas personas e instituciones, has conseguido reconocimiento para Madrid del paisaje de la luz. Gracias a la Comunidad de Madrid también, porque nos ha apoyado en este encuentro y cuyo trabajo nos hablará esta mañana el Subdirector General de Patrimonio, en quien ha delegado su directora Elena Hernando en la representación. Solo deseo resaltar en esta inauguración dos ideas. Que este encuentro haga el número 40 y que se realice anualmente de manera ininterrumpida prácticamente desde que se fundó Hispania Nostra. Ello pone de relieve la importancia que nuestra asociación ha concedido siempre a la cooperación desde todos los niveles. La cooperación tanto con otras asociaciones e instituciones sin ánimos de lucro como con las administraciones e instituciones públicas. Desde 1978, Hispania Nostra es consciente de que necesitamos aunar esfuerzos, coordinarnos, buscar eficiencia y eficacia, aprovechando al máximo los recursos y conscientes de que la suma de esfuerzos no suma, sino que multiplica. Y en este cuadragésimo aniversario o 40 convocatoria, persiste este objetivo de hacer partícipes a otras asociaciones y a gestores culturales y de generar una red que resuma y que sume esfuerzos y que se comprometa y aproveche de manera eficiente los escasos medios que habitualmente suelen dedicarse a la conservación y a la difusión del patrimonio. Hispania Nostra tiene vocación siempre, la ha tenido, de crear red que se extiende por todo el territorio español y por eso cada año se ha ido reuniendo en lugares diferentes y casi siempre a propuesta de alguna asociación local que se comprometía a organizarlo junto con Hispania Nostra. Y este año ha sido el Ayuntamiento de Madrid el que ha dado ese soporte para que pudiéramos volver a encontrarnos físicamente en estas reuniones anuales, pero aprovechando también la experiencia telemática que hemos adquirido durante esta época de pandemia que nos permite realizar este encuentro de manera híbrida y facilitar así una mayor participación. A lo largo de estos 45 años que tiene la asociación y de los 39 foros y encuentros que se han producido muchos cambios, tanto en el campo del patrimonio como en el interés y la percepción que la sociedad tiene del patrimonio. Hispania Nostra se ha ido adaptando progresivamente y bien, creo yo, a todo ello. Y la pandemia ha puesto de relieve nuevos métodos de trabajo y en pro de reflexionar sobre las transformaciones. Y el confinamiento y la pandemia nos ha producido métodos de trabajo distintos para seguir defendiendo nuestra herencia cultural, así como para compartir fórmulas y alternativas con las que se enfrentarse al futuro. Por eso, este año hemos estructurado este cuadragésimo foro en torno a cinco mesas, una conferencia, un laboratorio de ideas aportado por las asociaciones y gestores culturales y algunas visitas de interés. Y para ello hemos contado con la generosa colaboración de notables profesionales que abordarán las nuevas perspectivas de la conservación del patrimonio desde el ámbito internacional, desde las instituciones públicas, los nuevos replanteamientos y retos de las administraciones públicas, desde las asociaciones y fundaciones, desde los medios de comunicación, desde los nuevos métodos de participación social. Terminando con una conferencia sobre el Prado y el Buen Retiro que hará Mónica Luengo y la exposición de las asociaciones a través del laboratorio de ideas que haremos al final de la tarde. Por esto, hay visitas también que recogen los cuatro elementos fundamentales del patrimonio desde el paisaje de la luz, que son el Real Observatorio Astronómico Madrid, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el Palacio Buenavista, el Cuartel General del Ejército y también la visita que haremos a la Biblioteca Nacional esta tarde, gracias a la gestión de su directora, Ana Santos. Y agradezco mucho a coordinadores y participantes en las Mesas Redondas su generosidad y su filantropía. Ha sido vital para el foro que se pudiera celebrar el trabajo y coordinación del equipo habitual de Hispania Nuestra, Blanca Teresa, Ana Yasna, el de los voluntarios y becarios, la eficiencia y el empuje en la directora, Bárbara Cordero, pero también el de los miembros de la Comisión Ejecutiva, que aún casi todos están aquí presentes, Charo López, Luis Cueto, Enrique Calderón, Manuel Gracia, Álex Navajas, Juan Aires, el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Luis Lafuente, María Domínguez, Paloma Ramos antes. Gracias muy especiales también a Mónica Luengo. Gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy inauguremos este 40 Foro y a todos los presentes y a los conectados para participar. Gracias de nuevo, Sifido y Luis. Y espero que estos dos días, como indicaba, estos dos días, aparte de incrementar su interés por la conservación y por nuestra herencia cultural, como expresaba Luis Lafuente, nos ayuden también a incrementar y a difundir entre la sociedad la importancia de conservar el patrimonio, comprometiéndose a través de estas instituciones como la nuestra, como la Asociación Hispania Nuestra, que de algún modo y de manera voluntaria y filantrópica luchan por conservar, difundir el patrimonio a las generaciones futuras. Y sin más, muchas gracias por su atención y doy la palabra a la mesa, yo creo que se puede subir, la mesa redonda sobre la conservación del patrimonio en el ámbito internacional, que moderará Enrique Calderón, y en el cual estarán presentes como representante de ICOMO Sanayáñez, como representante del Patrimonio para la Paz Isver Sabrín y la participación del Banco Europeo de Inversiones, que lo hace de manera telemática. Muchas gracias. Gracias.